016, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero poner una denuncia. ¿Quién es la víctima? Yo. Veo que sus defensas están bastante bajas y los medicamentos no actúan como deseamos. Lo único que podemos ofrecerle, señora, es brindarle una mejor calidad de vida en el tiempo que queda. ¿Te gusta mucho, verdad? Sí, mami, porque es el mundo más fuerte del mundo. Nos vamos a casa. Yo me voy. Toma. ¿Aló? ¿Quieres salir a un otro? Mi tiempo tiene precio. ¿Me vas a pintar? Yo no hago eso. ¿Cuánto me vas a pagar por no irme ahorita? Solo discutimos cuándo hayamos terminado. Algo mejor está. ¿Talés? ¿Deberías descansar un poco? ¿Talés? ¿Talés? No, no, no. Algo, no. No, 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 no. Okay, wir drehen. Okay, bitte. Es sind Probeaufnahmen. Bitte, Ton ab. Bitte, Seck, Probeaufnahmen 801.1, die 23. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben? Im Park. Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien, amor? ¿Pasó algo? No, es que algo medio raro está pasando, pero no creo que aquí en la casa pase. ¿Qué más, güey? La gente lo que quiere es que tú metas el micrófono, que presiones, que le saques información. Y tú, mi hermano, mete la cámara. Por último, te haces el loco, la bajas en edición, vemos qué hacemos. Sí, señor. ¿Listo? Sí. Y si luego te pegan en algún momento, sonríe. Bingo. ¿Listo? Lamentablemente, Amanda parece estar muy cerrada, muy arrepentida. Bueno, claro, ¿quién quiere estar en sus pies, no? ¡Amanda! ¿A dónde vas? ¿Vas donde tu marido? ¿Él sabe? Pues, tendremos una próxima oportunidad en donde Amanda revele su razón por qué ya no quiere estar con su marido. ¿Qué tenemos? La esposa de Montero quiere hablar, pero si le pagamos cinco mil dólares. ¿Qué? Y el marido de Amanda no quiere saber de nada. Nati, el se... Ay, no. Mierda. Elena, ahora no. El Sebas ya está afuera. Tengo que bañarme. Nati. 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 Está bien. Te prometo que mañana compramos una pizza, vemos una peli, y hacemos una tarde solo de chica, ¿sí? Ella se negaba a embrujarlo, y a él solo le gustaban las brujas. Y si seguía con ella, era solo porque el de ser una... Solo porque el de ser una bruja le tuviera tan embrujada. Tienes una hermosa casa. Tienes una hermosa casa. A. Yo sí tengo una cita. B. El Sebas es presidente ejecutivo de una importante empresa de seguros. Y C. No está feo. Botella. Venga. Espera. ¿Está bien? No, no, no. No me voy a ir. No. No me voy a ir. 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 Lips Lips No Lips Lips Ear Nose Nose Hey What's wrong with you? I What's wrong with you? Lips 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 ha terminado con la pasión fugaz para para más sin amor por fin tendrás paz con la bailación con el estuario con el estuario que quise soñar y después de su noche a tu feliz soledad y ahora voy a ser la 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 la